Te morirás del susto. Porque hay pasiones que matan. Tú y tu maldito fútbol. De los directores de Justino, un asesino de la tercera edad. Si lo cojo, lo mato. Los más grandes secundarios del cine español convertidos en protagonistas. No consentiré la violencia en este campo. Matías, juez de línea. Disponible en Flixolé.